Es extraordinario la visión que tienen los intendentes, por eso yo creo que la provincia debe ser gobernada por un equipo que haya transitado la gestión municipal, porque encarnan los valores de su sueño y la construcción de la propia personalidad. Cada ciudad de la provincia de Buenos Aires tiene su propia personalidad. Él viene de un municipio del interior de la provincia de Buenos Aires, como el que yo nací. Él viene de Chacabuco, yo de Saladillo. Tiene experiencia de gestión, un hombre joven, experiencia política, somos parte de una misma generación. Este espacio político es un espacio que tiene una diversidad de dirigentes como para ocupar distintos cargos. Le deseo de corazón lo mejor. Tiene una comunidad hermosa, brilla y hay que hacerla brillar mucho más. Que realicen todos sus sueños un servidor y ojalá que pueda venir Almirante Brown como próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires. Gracias.